Tiene la puerta de seguridad, la parte de arriba, aire acondicionado, frío o calor, está aislado acústica y térmicamente. La televisión, luego está la cocina con el microondas, lavadora, secadora y todo el homenaje de cocina, ollas, sartenes, frigorífico con congelador. Aquí hay una despensa. Bueno, llegamos al cuarto de baño. Está con el secatoallas y luego también tiene su ducha. Está aislado acústica y térmicamente, tiene sistema de domótica, es decir que se sube y se baja. Cuando se encierra la puerta ya está totalmente insonorizado. Vale, sí, perfecto. Luego tiene sus estores, tiene una pantalla aquí arriba de cine y arriba está el proyector. Vale. Ahora vamos a la parte de arriba. Aquí está. Vale. Proyector de cine, cama de matrimonio de 1.35. Aquí hay una cómoda para la ropa. Vale. Para el armario, ropero, un espejo para verse y un banquito. Aquí están las vistas que se ven desde la cama. Y luego está el armario. Vale. Lamparita aparte, por si necesitan para el estudio. Y aquí se va. También está la tabla de planchar y la plancha. Vale. Eso es un zapatero. Y luego también tiene ropa de cama, sábanas, toallas. Vale. Aquí está el proyector de cine. Y luego te enseño que tiene ventilación. Tiene su ventana para ventilar. Vale. Para que veas que está aislado acústicamente y no se oye nada. Y luego tiene el sistema de domótica. Se baja automáticamente. Vale. Y luego la puerta de seguridad. Vale. Ya está. Vale, muchísimas gracias.